Volkswagen Vehículos Comerciales muestra sus credenciales en CD-Rash con la nueva Cady 5, su referente en ventas. Una quinta generación del modelo que cuenta con nueva plataforma que ofrece ahora más espacio y versatilidad con hasta tres filas de asientos en las versiones más grandes. Nosotros probamos la Cady de Batalla Corta, que ofrece espacio para cinco pasajeros con acabado outdoor. Su nueva plataforma ha contribuido a aumentar la distancia entre ejes, lo que se traduce en unas proporciones más dinámicas. Nuestra unidad de pruebas incluye puertas correderas laterales, techo panorámico y las nuevas llantas de aleación de 17 pulgadas. También destacan los nuevos faros, tanto delanteros como traseros, con tecnología de LED. El interior del nuevo Cady llama la atención por su gran amplitud. El puesto de conducción está ahora digitalizado y cuenta con mandos táctiles. Resalta la nueva pantalla táctil del sistema multimedia y las nuevas tecnologías que emplea. Sistemas de asistencia que son novedad absoluta en el segmento, como la conducción asistida a cualquier velocidad, el asistente de emergencias o la alerta de tráfico cruzado trasero. También es nueva la función de frenado en los giros cuando se acerca un vehículo en sentido contrario y que forma parte del sistema front assist. Mecánicamente, el nuevo Cady equipa nuevos motores de cuatro cilindros, todos ellos con filtros de partículas. La unidad que tenéis en pantalla monta un motor TDI de dos litros que entrega 102 caballos de potencia. Estamos ante un propulsor que consume mucho menos y es más respetuoso con el medio ambiente que la generación anterior. Para conseguirlo utiliza dos catalizadores SCR y doble inyección de AdBlue. Estamos posiblemente ante uno de los motores TDI Turbo DSL más limpios del mercado. El consumo combinado de carburante registrado en nuestro test dinámico roza los 5 litros a los 100, lo que mejora considerablemente los registros del propulsor anterior. Dinámicamente, este modelo se comporta en carretera de una forma muy parecida a la de un turismo. Buena parte de la responsabilidad la tiene la utilización ahora de brazos transversales en el eje trasero, ya que la anterior generación todavía usaba un eje rígido, algo que supone un cambio radical en términos de dinámica y seguridad. Sorprende la estabilidad que ofrece en carretera, incluso en curvas pronunciadas, además de la gran maniobrabilidad en ciudad. La dirección es también en esta quinta generación mucho más precisa. Los ingenieros de Volkswagen también han hecho un gran trabajo en lo que a insonorización se refiere, el Cadi 2021 es un vehículo bastante silencioso incluso en esta motorización diésel.